Abuela, ¿qué te pasa? Me siento sola. Hola, mi abuela se siente sola desde que perdió a mi abuelo. Ya no es la misma y quería que me ayudara. Sí, es un problema actual en nuestra sociedad y para eso creamos una app que se llama PZ. Para encontrar su pareja ideal, en ella podrán encontrar personas de su edad con las que convertirán sus intereses. Con un formato que lo sepan utilizar hasta los menos compatibles con las nuevas tecnologías. Aquí en esta pizarra tenemos los precios. Primeros 15 días serán gratis. Luego después, cada mes tendrías que pagar 12,99 euros. Pero si compras VIP, que pagas un año entero, sería 9,99 euros al mes. Que sale obviamente más rentable.